Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video, estoy muy emocionada por este video de hoy porque es sobre el pelo y es un tema que a nosotras nos encanta, sé que muchas me conocieron gracias a los videos del pelo. Tengo muchas cosas para mostrarles de aquí en adelante sobre el cabello y sobre productos que estoy usando y que estoy probando para ver si funcionan, si no funcionan, para que sea real lo que les traigo acá. Bueno, yo recién terminé de hacer ejercicio, así que tengo una colita de pelo, el pelo normal, ya tengo un día sin lavar el cabello como siempre, normal. Y se me ocurrió traerles un video sobre la reparación del pelo y cómo hago para reparar mi pelo o para reparar esos cabellos frágiles y mejorar las puntas. Yo sé muy bien que les gustó mucho la técnica de mi gorro térmico, sé que algunas se lo compraron, lo están usando y ya saben que es mi amor de toda la vida. El gorro térmico es lo mejor que me pasó y realmente el pelo que tengo se lo agradezco a los tratamientos que me hice en mi casa con el gorro térmico. Hoy les traigo una mascarilla para el pelo que está al alcance de cualquiera de ustedes, lo pueden encontrar en cualquier lugar sin tener que comprar el gorro térmico, lo que voy a testear primero en mi pelo para ver si funcionaba. Así que lo voy a hacer hoy en este video paso por paso, como sé que a ustedes les gusta, para que vean todo el proceso y qué es lo que hago. Bueno, voy a hablar de tres productos que elegí para este video. Sé que muchas de ustedes querían probar otras líneas de productos para el cabello, así que yo me tomé el tiempo como de ir testeando y por eso es que tardo siempre un poco para traerles algo que sirva. Elegí la línea de L'Oreal por muchas razones. Primero porque es una línea que está al alcance, que yo considero que es muy buena, no solo en lo capilar, sino también las líneas de maquillaje, etcétera, que lo uso desde toda la vida. Quiero aclarar que esto no es un sponsor, esto es realmente mi recomendación de los productos. La novedad va a ser esto, es la nueva mascarilla de L'Oreal, el DIV que se llama Dream Long, que es una mascarilla de calor. Porque sé que es lo que a ustedes les copó ver y es básicamente lo que yo aplico en mi pelo desde siempre, calor en el pelo con tratamientos adicionales. Pero previamente a esto tenemos que tener el pelo húmedo y es por eso que no hay que aplicar acondicionador, pero sí tenemos que aplicar shampoo. Y decidí elegir para este video el L'Oreal, que también es de L'Oreal y lo que me llama la atención es que es un shampoo sin espuma. Ya lo probé, me encantó, es un shampoo que elegí porque primero pertenece a la línea del Total Repair de L'Oreal, que saben que es toda una línea para mejorar el pelo seco, el pelo dañado, el pelo maltratado. Me gusta porque no tiene sulfatos y ya saben que eso a mí me gusta mucho, ya creo que lo he mencionado en un video. Para sellar las puntas y las fibras de nuestro pelo que están a la vista, está ahí como visiblemente todo el daño en las puntas de nuestro pelo, las puntas abiertas, elegí este producto que también es de L'Oreal, es una crema capilar y la elegí porque no es un producto pesado. Es decir, que cuando nosotros terminemos podemos aplicar tanto en pelo húmedo o pelo seco y la textura de la crema no nos va a dejar el pelo graso ni pesado. Ya que termine esta intro, vamos a ir al inicio del video. Bueno, lo primero que voy a hacer es sacarme el maquillaje de los ojos, voy a usar el agua micelar de Garnier que uso siempre, se ven todos mis videos, mis rutinas de noche, de mañana, de skin care, saben que siempre está ahí, la recomiendo siempre. Voy, me mojo el pelo, lo humedezco bien, con movimientos así circulares, un masajito y voy a colocar mi shampoo, Low Shampoo de L'Oreal Paris, el Total Repair. Recuerden que este shampoo lo que hace es básicamente bajar el nivel de espuma, no tiene sulfatos, entonces nos permite como tener un lavado más delicado, como sin agresiones y sacar las impurezas lo más, no sé, como lo más suave posible. Lo voy a hacer como con movimientos circulares, voy a masajear y después me voy a retirar todo el producto muy bien, de la misma manera con movimientos circulares, muy por los costados hasta llegar abajo. Yo siempre como que hago hincapié en el cuero cabelludo y no tanto en los largos y puntas, ya lo saben. Después voy a escurrirme bien el pelo, sin arrancar, sin doblar, sí, muy despacito, con mucho amor para no arrancar nada. Nos vamos a secar el pelo, yo siempre prefiero ponerme la toalla en la cabeza, pero si ustedes quieren lo pueden hacer de cualquier otra manera. Y vamos a pasar al primer paso de nuestro Dream Long Hot Mask, que es cuando tenemos el pelo bastante húmedo, ya después de haber tenido la toalla en la cabeza unos minutitos, vamos a aplicarlo de largos a puntas. Para mí uno de los pasos más importantes es desenredar bien el pelo, siempre los cuento y siempre con un peine de cerdas anchas, porque no queremos que se nos caiga el pelo y arrancarlo. Entonces, lo más tranquilo posible o por ahí con las yemas de los dedos si no tienen un peine de cerdas anchas. Voy a aplicar entonces la mascarilla, ahí como están viendo, trae un montón, quiero aclarar eso también, trae un montón, pensé que no, pero sí, tiene un olor espectacular. Así que, recomendadísimo, no sé si es cítrico, como dulce, es como una mezcla de todo, a mí me encantó. Y lo voy a poner así, como masajeándome de largos a puntas, voy a separar mechón por mechón, lo voy a hacer con tiempo. Siempre claro que estos tratamientos requieren mucho cariño, mucho amor, mucho tiempo, tenemos que separar bien cada parte de nuestro pelo para que el tratamiento incluya todo nuestro pelo. Entonces, bueno, nos vamos como tomando el tiempo. Y ahora vamos a pasar a la parte número 2, que es donde está como la cofia, ¿no? O sea, el gorro térmico. Viene así, todo cerradito, como con una babita, que no sé, medio como cosita, pero no es nada, no tiene ni aroma, ni nada raro, así que no se asusten. Lo que vamos a hacer entonces es hacernos un rodetito, así con el mismo pelo, sin usar una gomita ni nada, y vamos a poner con mucha delicadeza nuestra cofia. Vamos a ir arreglando los pelitos que se nos quedaron afuera, los de la nuca, los de la frente. Y vamos al paso más importante, masajear nuestra gorra. ¿Por qué? Porque se activa el calor de esta manera, masajeando. Sí, yo estoy poniendo esta cara porque no podía creer el calor que estaba generando la gorrita térmica. O sea, no sé si es un calor como el gorro térmico eléctrico, pero les prometo que la sensación que tenía yo, al menos, era mucho calor en la cabeza. Así que funciona. Lo dejo 10 minutitos, vuelvo a la ducha, me retiro con mucho cariño la gorrita y voy a ponerme abundante agua. Así siempre les recomiendo que usen de tibio, tirando a frío, como para no hervirnos la cabeza. Pero bueno, eso es a gusto de cada una. Vamos a retirar bien, no vamos a dejar nada del producto. Y nos vamos a envolver la cabeza para dejar escurrer nuestro pelo. Bueno, una vez que nos sacamos el tuallón de la cabeza, yo ya me cambié para salir en cámara, vamos a desenredar de nuevo con el peine de cerdas anchas, con mucho cariño, nos vamos a tomar el tiempo. Siempre voy a decir lo mismo, pero es que es la clave de todo, tiempo. Entonces, vamos a desenredar bien, porque ahora recuerdan que tenemos que poner el siguiente paso, que es nuestra crema capilar, ¿sí? Yo ahí les estoy mostrando cómo me paso el peine bien por la cara externa y por la cara interna del cabello, para después mostrarles que si lo hacemos con mucho cariño, no puede quedar pelos en el peine. Bien, vamos a poner nuestro Cica Renov, Renov, Cica Renov de Renovación de L'Oreal, el VIV, Reparación Total 5. Es una crema capilar sin enjuagues y esto es específicamente para las puntas que están abiertas, que están dañadas, lo que va a hacer es como básicamente visibilizar rápidamente esas puntas un poquito más cerraditas. Lo bueno que tiene este producto es que no es pesado, es para el uso diario, por eso me gustó, por eso lo elegí. Es una fórmula que nada, lo podés usar en la rutina, o sea, no debería causar nada contraproducente para el pelo. Tiene reparación de daños visibles y también de daños invisibles, supuestamente de las micro fisuras de nuestro cabello. Así que bueno, así me fui, me fui, me fui, me dejé una hora el pelo al sol en el balcón, que se me aire, que se me seque para no usar secadora ni nada por el estilo. Y una vez seco, me estoy peinando, ¿sí? Recuerden que el cepillo se puede usar cuando tenemos el pelo seco, no el pelo mojado. Me voy a tomar ahí mis minutos hasta que después pueda poner mis dos o tres gotitas de aceite de argán. Saben que yo amo el aceite de argán, ya se los conté en algunos videos. De hecho, tengo un video que es específicamente del aceite de argán y todas sus propiedades. Y todo lo bueno que hace en el pelo es como mi toque mágico. Y bueno, ahí me quedo como unos minutos dándome masajitos de largos a puntas. Vuelvo a cepillarme si es necesario, lo vuelvo como a mimar, a desenredar por la cara externa, por la cara interna de nuestro pelo. Y ya está completamente listo. Yo no puse nada más porque sentí que realmente, o sea, miren el brillo que me quedó en el pelo, lo suave, lo maleable. Creo que la clave de los productos cuando te das cuenta que funcionan es cuando el pelo te queda así, como con vida. La verdad es que no noté freeze, lo noté reparado, por lo menos en el momento. Ahí como que estoy moviendo para que vean el movimiento de las puntas, eso es muy importante. El efecto de cuando pasamos la mano y vemos que tiene mucho movimiento y se dobla. Es un signo de vitalidad que se nos mueva así para todos lados el pelo. Así que, no, 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 increíble. Sin planchitas, sin secador, sin nada. Raro solamente el calor de la mascarilla y el gorro térmico y los productos que les mostré. Bueno, chicas, yo ya terminé mi tratamiento completo. La verdad, los resultados son increíbles. Yo me tomé el tiempo para reunir los productos que me parecía que más iban a funcionar juntos. Siempre está bueno como ir probando, ir viendo qué es lo mejor para cada pelo. Estoy muy contenta con el resultado porque no tuve que usar ni secador de pelo, ni planchita, ni nada por el estilo. Lo único que hice fue dejarme secar el pelo al sol, en el balconcito, un ratito, estuve como una hora. Cuando se me secó bien el pelo vine y me apliqué el aceite de argan, que bueno, ya saben que yo siempre lo uso para darle como un brillo natural al pelo. Pero más que eso hice pillar nada. Estoy muy contenta de haberles traído estos productos y este tratamiento en sí porque sé que les va a encantar. Yo sé que están amando la gorra térmica igual que yo. Así que ese fue el video por hoy. Si quieren ver más videos con respecto al pelo, tips para el cuidado del cabello y todas esas cosas, estén atentos a mi Instagram. Que también ahí subo un montón de productos como que voy probando antes de traerlos al video. Como que les cuento tal vez lo que conseguí en alguna góndola, lo que vi, lo que quiero probar, lo que me llama la atención, lo que no me gustó. Por otro lado, también no se olviden de suscribirse. Si son nuevos, bienvenidos al canal. Muchas gracias por prenderse a todo este video, a toda esta experiencia para tener un pelo soñado. Nada, déjenme sus comentarios. Yo leo siempre, trato de contestar lo que más puedo. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Mua! Mua!